¡Muy buenas gente! Aquí estamos un día más en GroveDead Bueno, 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 ¿cómo llevo esto ya, eh? Ya estoy haciendo el piso de arriba Y en el de abajo lo voy a enseñar Ahora mismo, el cómo vamos Porque mirad lo que tenemos aquí He hecho lo que es la zonita de cofre Le he puesto colorines, le he puesto Nombrecitos, que eso siempre mejora Y gusta mucho, y arriba me he hecho unas cuantas ruecas De estas para ir haciendo hilo a saco Haciendo todo lo que pueda, pero en plan a saco Eh, bueno, me he puesto Por aquí un muñequito, en plan de, mmm, por la armadura Que siempre, pues mira, se ve un poquito Por aquí, nivel 1, difícil, tal, 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 tal ¿Vale? Y te da un gustito Haremos una sala con muchas cosas, gente Con muchas cosas, pero no me quiero enrollar, no me quiero enrollar Quiero ir un poquito al turrón, a ver He estado farmeando Mucho, ¿cómo se dice esto? Mucho, 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 mucha arcilla ¿Vale? He estado farmeando mucha arcilla Y de camino de vuelta me encontré con un Bombardero, el cual dije, venga Voy a hacer un intentito, voy a ver Si, si con un trae aquí Le engancho un poquito y tal al asunto Y oye, le mate bastante fácil Así que en el día de hoy quiero pasar ya a las armas De Tier 2, ¿vale? Que serían, por ejemplo Vamos aquí a herramientas Sería la porra de hormiga roja Que yo creo que ya podríamos hacerla Sí, de sobra, hacerme caso, de sobra O sea, llego a 10 cofres Y no llego justo al que tiene esto El que tiene esto es el más alejado Este de aquí ¿Me estás diciendo que no llego por un... Una y menos? Ahora sí, ¿eh? Milímetro, gente, esto está milimetrado Pues escucha, hacemos la porra ya del tirón De una ¿Qué más armas de Tier 2 tenemos? El hacha El hacha necesitamos partes de escalabajo Que como veis tengo tres Pero tenemos que investigarlas primero Luego, ¿qué más tengo? El arco con los colmillos de araña Que bueno, ya haremos algo con las arañas Habrá que buscar a ver la manera de poder destrozarlas Y en un principio no tengo nada más activo de nivel 2, ¿no? Bueno, las dagas, el hacha y la porra Vale, pues escucha La porra la podemos cambiar ya, ¿no? A ver, tenemos... Claro, es que tengo todas las armas encima Con muchas flechas Me he hecho un montón de vendas Con lo cual se nos complica un poco el asunto Pero bueno Voy a poner... Por aquí, por ejemplo, ¿no? Nos quitamos el martillito Y tenemos aquí el... Vale, que esto tiene que hacer daño Pues eso Bastante daño Con aturdimiento Pero velocidad de ataque es bajita Pero bueno, ya es un arma de Tier 2 Que eso ya se tiene que notar Bien Dicho esto Vamos a ir a por bombarderos Tengo marcado una... Un sitio ¿Se me ha quitado la marca? No te estoy creyendo Se me ha quitado la marca, tú ¡Oh! No te estoy creyendo Que se me ha quitado la marca Bueno, epic fail, gente Epic fail Porque... Porque se me ha quitado la marca Tenía yo una marca que dejé ayer De estas que haces... Ah, no Es esta ¿Y por qué no sale ahora? ¿Por qué no me sale, gente? Pero bueno Bueno Vamos a buscar ¡Uh! Tiempo de... Ah, mira Han metido una nueva actualización Y ya te sale el tiempo de vuelo Que te queda Perfecto Por cierto Necesito una más de estas Porque nuestro tiempo de vuelo ¡Uh! Está por terminar Perfecto Perfecto ¡Eh! ¿Qué estás ahí? ¿Bugget, loco? Bueno, bueno, bueno Los bichos estos de... De laverno Necesitamos matar a un bicho de estos ¿Lo intentamos? Se ha quedado bugge de ahí dentro, ¿no? ¡Oh, que está! Supuestamente habían metido un parche En el cual Me van a dar por saco los bichos estos primero, ¿no? ¡Acaros! ¡Por favor, eh! ¡Quieto ahí! Bien Vale Si se ha quedado buggeado Y le puedo meter... Claro, es que meterle con la flecha Va a ser complicado, ¿no? No te venís Claro Pero voy a poder lootearlo Este va a ser el problema Vale Yo desde aquí le tiro las flechas Que me las va a dejar fuera Pues empezamos con un buggeito Bueno, bueno, bueno Y barato para nosotros Salvo que venga... Últimos golpes Salvo que de flechas tengo ahí, loco ¡Se viene! Vale Cogemos todas las flechas Y ahora es cuando me dices Que te puedo lootear de alguna manera, ¿verdad? Que te has muerto por aquí al lado O algo Y te puedo lootear Y creo que te has quedado dentro del tronco F por nosotros Pintaba muy bonito, la verdad Pintaba muy bonito Sí Pero... Mutación de tratada Lanciamiento de jabalina de nivel 2 Es que ahora voy a hacer así Te voy a lanzar la jabalina Y te voy a destrozar dos veces No una, sino dos Que por cierto, a ver si hago más jabalinas Vale, aquí es donde maté Vale, aquí es donde tenía el marcador Perfecto Aquí es donde maté al bombardero Esto de aquí Entiendo que... Pero vamos a cambiar Porque claro Ahora hay que cambiar cosas Hay que cambiar cosas Tenemos muchas cosas, gente Eh Pero bueno Vale, vamos a poner esto Que nos va a dar misióncita Misióncita, misióncita Pero bueno Deja la caros de la ver, ¿no? Vale, vale Llevo un rato aquí Consiguiendo los materiales Pero ya los tenemos Los tenemos Venga Perfecto 100 puntitos Y ahora sí Ahora sí Vamos a romper esto A ver qué hay aquí dentro Será un... No será nada O será una entrada Venga Llévate todo esto Vale Me he puesto aquí con una bomba, ¿no? Vale, aquí necesitamos un explosivo Para poder entrar Perfecto Y esto es... Aquí que esto ya... Mira Ya podemos quitarlo Vale Entonces ya se me ha quitado Sí Vale Ok, ok, ok Esto está aquí Esto está aquí Perfecto Bueno, pues ahí tenemos que venir Bueno, pues ahí tenemos que venir Una bomba explosiva, gente Tenemos... A ver Yo busco una cosa Pero si encuentra otra Luciérnaga Eh... Escúchame Se ha llevado una buena, ¿eh? Vale Pues easy Luciérnaga Easy, ¿no? Luciérnaguita Luciérnaguita Easy peasy A ver qué me... ¡Eh! No me dices cosas Putrefactas, gente Vamos Un toquecillo más Eh Vale Por... Por aguantar ahí Lo máximo que he podido Vale Una vendita Y Luciérnaga Pa' casa Bueno Bueno Vale Dicto bilinescente Las plaquitas de esas Bueno Si encontramos más No seré yo Quien no las mate No, 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 no Bueno, bueno, bueno Me quería venir a investigar, gente Y adivina qué Adivina Uy, bo Que me está con una cara también Bueno, vamos Vamos corriendo, vamos corriendo, gente Dos sácalos o tres Nos persigue el bicho Bueno, bueno, bueno Esquiva, esquiva Izquierda, derecha Izquierda, derecha Venga Vuelve a casa Vuelve a casa Si en casa está más seguro ¿Para qué sales de casa? Bueno, gente Eh... Pausa a mitad de la noche Para hacer la investigación Glándula de ebullición Uy, o sea Queda como muy pareado, ¿no? Vale ¿Qué tenemos aquí? Bombardero de insectos Y martillo de insectos Bueno, bueno, bueno Se viene Se viene otro tier 2 Vale Ok Y teníamos por aquí La parte de escarabajo Bombardero Va a ver, a ver, a ver Tenemos que ir a por ellos ahora, ¿eh? Con esto que podemos hacer El secadero de fiambre Bueno, bueno, bueno Y pasamos de nivel Nivel 6 Esa es Vale No hay nada nuevo Y conocimiento de cosas Que ya teníamos Vale Pues está bien Está bien Vamos, vamos bien Vamos bien, gente Tenemos una misión disponible Completa marcador Cumbre de Adokin Y luego por aquí tenemos 2230 Y... A ver 2230 Se nos queda corto para todo Gente Se nos queda corto para todo Hasta que encontremos un nuevo chip Y nos den nuevas cosas De momento Seguimos buscando Bombarderos A ver, gente Me encuentro por los botes De pintura Los botes de pintura Están tal que en la parte De abajo Pues aquí En esta zona Y hay un pulgui De estos Un pulgui ¿Cómo se llama esto? Sí, un pulgui Ahí, toque de color Esto ya sabéis Que es básicamente Para poder cambiar Mira, toque de color Este es el nuevo Que nos han dado A ver Un segundito Toque de color Ahí Y vais cambiando Lo que es el HUD Simplemente es eso Bueno, gente Me he venido al rey de la colina Más que nada Porque pasaba por aquí Y me he dicho Oye Vamos a ver Como golpea esto, ¿no? Bueno, a estos en particular Nos hace mucho daño ¿Eso te hace daño? No, no ¿Y esto? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Mira qué ojos tiene, loco Mira qué ojos Pero bueno Vale, vale, vale A ver Tómate una vendita Recoge eso que es nuestro Y mariquita A ti te dejamos tranquila ¿Vale? Nos vamos Nos vamos Que venimos buscando otras cosas No a ti ¡Eh! Claro, pero es que si me meto ahí Me van a Me van a comer vivo El veneno Más que otra cosa, ¿sabes? Pero eso es un Bombardero Muy rico Muy rico Muy rico Lo que pasa es que Claro, métete tú ahí Al veneno Duramos menos uno Si no Ah, por cierto A ver, que tengo Que me han estado dando mutaciones Vamos a poner mutaciones En condiciones Gente, a ver He estado A ver Teníamos la de la jabalina Tengo Del arco Vale, mando una mutación Del arco Tengo por aquí Corta césped Cascapiedras Terror de las hormigas Exploración instintiva Me da más rapidez Y supervivencia Y menos recuperación Del agotamiento Obsesión por el cardio Vale, pues en un principio Jabalina y flechas A ver No te me vayas No te me vayas ¡Pam! Tú, vente para acá Vente para acá Eso es Si te pego Ahí te duele bastante, ¿no? Ok Ok Estoy estudiando ¡Qué muchazo! ¡Pam! En toda la boca Vale, vale, vale Vamos a ver Con calma, ¿eh? Con calma A ver Escúchame Escúchame ¡No! ¡Bicho! ¡Malvado! Entra El que luché Me resultó más fácil Vale Cogemos esta mina Cogemos esta mina Eso es Cerca, lejos Cerca, lejos Cerca, lejos Me tengo que acercar Porque si no Me hace eso Venga Ok, ok Te tengo dominado Te tengo dominado A media distancia Lo tuyo a media distancia Ni me alejo Ni me acerco Vale, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Easy crazy Easy crazy No, no No, que la liamos En el último momento La liamos, tú Venga Vamos Acabamos con esto Pues no Porque he fallado ¿Dónde he lanzado la lanza, hijo? Iba a ser épico Digo Buah El lanzazo que te crió Pero yo, escúchame Que Que lanzar la lanza Sí, pero Bueno, vamos allá Llevarnos esto Antes de nada Para mí todo Para mí todo Venga, segundo asalto Let's go Aquí hemos venido A farmear Ven aquí, ven aquí Ven aquí Este es el ring Vamos Venga ¿Quién dijo miedo? Va Sí, sí, sí Acércate Ven aquí Ven aquí con papi ¿Qué haces? ¿Qué estás de mirón? Pues vas a pillar Venga Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Tengo que a lo mejor Ponerme cardio Estoy nomás que corriendo Como un melondrujo Venga Recupera esta mina Dar un par de guantazos Vale El escudo Tengo el escudo Venga, venga Mano a mano Venga, va Eso es Eso es No Me tiras tan cerca tú, eh Cuidado con eso Cuidado con eso Vale, vale, vale Vale, vale Venga Bien, bien, bien Cuerpo a cuerpo Va Cuerpo a cuerpo No, no No ¿Cómo eres así? ¿Cómo eres así? No Calma, calma ¿Cómo vamos? No, no, no No, no Tómate otro de estos Tómate otro de estos Escucha Y yo también sé lanzar cosas, eh Eso es Yo también sé lanzar cosas, eh Yo también sé lanzar cosas Yo también sé lanzar cosas Hemos descubierto la máquina de atrás Esa he fallado Pero sé lanzar cosas, eh Dame un poquito de estamina Dame un poquito de estamina Dame estamina Dame estamina Dámelo todo Dámelo todo, papi Dámelo todo, papi Se ha atado el hilo, ¿eh? Se ha atado el hilo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la última en el ojo! ¡Ahí está! ¡Qué tensión, eh! Me pongo así todo, me encurvo, ¿eh? Me encurvo por la tensión ¡Uf! ¿Ya va a pasar mi nenito? Venga, nos lo llevamos todo, gente, nos lo llevamos todo Bueno, pues, dos bombanderos que había Dos nos llevamos, habrá que seguir ampliando cosas, ¿no? ¿Nos motivamos si vamos para la araña? ¿Se ha quedado bugueada? Vale, a ver, una está pillada, pero la otra no O sea, que cuidadito, ¿eh? Si yo te hago así Estás topillada, ¿no? Sí, lo sabes Sí, estás topillada y lo sabes Estoy mirando de rojo a la de la derecha La que tengo encima mía Efectivamente Efectivamente, mira cómo viene Mira cómo viene, una araña lugo así de gratis ¿Qué hace? Le estaré diciendo ¿Qué te pasa? ¿Qué haces con la vida? ¿Te ayudo en algo? Y la otra Si le engancho, le mato Si le engancho, le reviento Y la otra ha dicho Anda, que sí, que te pides Gracias Yo sigo con lo mío, ¿eh? Tengo un problema porque la otra no se va Esa es su zona de spawn Mira, le está diciendo desde el hall Pero qué haces Pero sigues así Y yo aquí escondido Es que le está diciendo ahora mismo ¿Pero qué estás haciendo con la vida? ¿Me la juego? Me la juego Ve que está todo loca Es que la está viendo y está diciendo ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué haces con la vida? Me quedan 17 flechas, ¿eh? Voy a tener que acercarme Lo sabéis, ¿no? No pongas una pata delante Es que la está viendo y la está diciendo ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? No lo entiende, no lo entiende Quiere ayudarla, mira, quiere ayudarla Por cierto, mis flechas Ahora tienen todas clavadas Pero no ha caído ni en la suela, ¿no? Mira, 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 mira Estate quieta Que te veo venir Ahí, ahí, ahí ¡No! Uf, tío, ya me ha pillado el agro No, 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 bien, 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 bien La heladita, la heladita ¿Cuántas flechas tengo? Cinco Pues ya sabes ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre ¿Y qué hacemos con la vida? Pues yo qué sé Ojo, no me coma un... Si es que no tengo nada de comida, gente Es que no entiendo qué hago con mi vida Yo hay a veces que ya no tengo flechas Ha dicho, yo te cubro Yo te cubro ¿La ha palmao? ¿La ha palmao? ¿Se ha tumbao? ¿Se ha puesto a dormir? Yo es que necesito... ¡Eh! ¡Volvo! ¡Ay, Dios! ¡Que yo no he sido! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! Que yo no quería Yo no quería, ¿eh? ¡Que yo no quería! ¡Que era broma! ¡No! Era... ¡No! 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 ¡Pies quietos! ¡Ja, ja, ja! ¡No te muevas! ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡Que no! ¡No! ¡Shh! ¡No! Pues tú bajas y yo subo ¡Tú bajas y yo subo! Esto funciona así ¡Tú bajas y yo subo! ¡Tú bajas y yo subo! ¡No! 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 ¡Caca! ¡Caca! ¡Quieta! ¡Estáte quieta! ¡No ves que tengo mucha hambre! Y la estamina no me sube No, si es que... El veneno El veneno Si lo peor va a ser el veneno Vamos a hacer una cosa Vamos a alejarnos de aquí Todo lo que podamos Se veía a venir Se veía a venir Pinta interesante esto Hombre, si me voy a los nenúfares Y se queda aquí al borde Y yo estoy ahí Desde abajo arriba Le puedo pegar flechazos, ¿no? Se viene estrategia Se viene estrategia Escucha, que de hoy Nos llevamos todo tipo de bichos Bugueado no está Porque te conozco Toma O si te has quedado bugueado Escucha, te has quedado bugueado Entre tú y yo Yo no me voy a quejar Y tú Madre mía Hoy es el día, gente Hoy es el día Hoy se farmea Gente, hoy se farmea No me viene nadie, ¿no? Ups No me ha visto, no me ha visto Hoy se farmea, gente Hoy se farmea Al rico fermito De la chinche y de onda Vamos Que la primera No me la he podido llevar Pero la segunda Buenísima 18 flechas Nos dará, ¿no? Nos dará ¡Ay! Que gusto me da Cuando se buguean así un poquito Madre mía Sí, sí, sí Tranquila, tranquila Con calma, con calma Eso es Ahora, llévatelo todo Y todas las flechas Que son nuestras ¡Ole! 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 Chinche, chinche Que te vas Que te chinchen Bueno, gente Es hora de probar La táctica del nenúfar Saldrá bien Saldrá mal No lo sé Pero ahí vamos a probarlo Venga, primero ¡Uy! Flechazo que te crió Venga, vente para acá ¡Uy! Corre mucho, tú ¡Uah! Buenísima Aquí no saltarás, ¿no? Pero al borde te asomarás Claro Ahí estamos No sal... No, eh No esquives Que no tengo flechas tantas Como para que me las esquives Vale Muy bien No saltes Que es el agua El agua, caca El agua La palmas tú con el agua, eh Se van a caer las flechas al agua Eso va a ser un... Eh Vale, vale Juega al esquive Juega al esquive Le estrafeamos igual Venga Eso es Eso es Eso es Muy bien Vamos No puedo fallar mucho, eh Cuidado, cuidado Tengo que mantener la distancia justa Para que no... Para que no me eche el veneno Vale Cogemos esta mina Calma Esta es la distancia, gente No me echa el veneno Eh Le miramos cara a cara Que es la primera Ah, no Está ya la segunda o tercera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí, gente! Es que hoy se cena Hoy se farmea Uy, ya Cositas buenas Hay que buscarse las mañas Gente Es supervivencia No puede estar jugando Con que sí Con que no Uy, ahí te doy Nuestra mis, eh Venga La última en el ojo derecho Corre Esta Mariquita Tenemos que llegar a casa Pero está esto plagado De arañas ¿Me harías el favor De llevarme hasta casa? ¿Sí? Gracias Yo te lo agradezco Sé que liarla Se lía Si hay que liarla Se lía, gente Aquí viene Ahí estamos Ahí estamos Te ha pegado la arañita Eh Ay, 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 ay Conmigo no Con ella, con ella Claro, claro Tú sabes Tú sabes, arañita Lo que te duele Tú sabes lo que Vamos Vamos Confío en ti, eh Vamos, Ladybug Que hoy se farmea Hoy es el día Hoy es el día Que se farmea Eh, coge esta mina Anda Es que tenemos más hambre Que has matado Venga Vamos Aguanta, Ladybug Yo confío en ti, Ladybug Que si no tenemos un problema Es muy gordo Ladybug, confío en ti No No podemos fallar Vamos, Ladybug Aguanta Esa es, Ladybug Esa es Dale a la araña Dale a la araña A ver, gente Forma pasiva de mancea De coger manzana Lo comen las hormigas Cuando tienen el trozo ahí Me lo llevo Lo farmean por ti Eso es que he tirado pelusilla Eh, empiezan a farmearlo Y dices tú Uy, va Hay que ser rápido Sí, esa la lleva muy rápido Venga Empieza Empieza a coger manzana No, a mí no Empieza a coger manzana Mira A ver Atentos Que se viene Se viene la pillada ¡Ven! Me lo llevo ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Te he quitado la manzana ¡Ay! Hay más hormigas por aquí ¿No, no? Vale, pues es una forma pasiva De llevar de trozos de manzana Tú Pero además es casaco Mira Ellas se lo comen O sea, ellos lo cogen el trozo Y yo me lo llevo a casa Buenos días, gente Nos hemos vuelto a nuestro puesto de avanzada En el cual pues toca investigar Toca investigar Dos cosillas Tenemos por aquí La parte del chinche Cosa que está bastante bien Vale Pegamento para reparaciones Chinche de onda Ok Y subimos un poquito más Perfecto Y por último La glándula Tengo la sensación de que nos hemos dejado partes por ahí Pero bueno, no puede ser El gastromoco Y flechas de gas Uy, 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 uy Gastromoco Más defensa contra el gas Esto es interesante Esto es interesante Eh, luego por aquí Construcciones, ¿no? Me imagino que más cosillas Tal Vale, la glándula Flechas de gas Bien, vamos a ver Lo que nos interesa Herramientas Vale La porra de hormigas Ya la tenemos hecha Vale, que hace mucho daño Mucho aturdimiento Y para las hormigas Las deletea casi Sobre todo las pequeñas Vale, tenemos por aquí La daga de colmillo Arácnido Pero claro, necesito Colmillos de araña Y veneno Y muchas cosas Pero bueno, nivel 2 Ahí lo tenemos Esta Esta Canerita en rama, gente Martillo de insectos Ya tengo Las partes del chinche La glándula Y el cuero de valla Que recordad que tenemos Vallas para hacer cuero En casa Luego El hacha de insectos Que necesito una cabeza mariquita Que también tenemos Más 3 partes que tenemos Con lo cual Vámonos a casa, gente Porque yo creo que Podemos hacer cositas Y las flechas de gas Las aguantaremos Pero se viene Se viene Vámonos para casa Pues ya estamos en casa, gente Vamos a ver Ya tenemos la porra hecha Perfecto La daga No podíamos hacerlo Más de 10 y 2 Las vallas Ay, verdad Las vallas Las vallas Ay, teníamos también para hacer Espera, espera, espera Teníamos un secador Vale, secador De fiambre Uh, parte de escarabajo Bombardero 5 Y cuerda rudimentaria 6 5 partes de escarabajo Entonces, a ver Vamos por parte Porque para esto Necesito chinche de onda Y para esto Parte de escarabajo Vale El hacha ya podemos hacerlo Lo fabricamos Y nos quedan 3 partes Perfecto Nos quedan 3 partes Que esas 3 partes Ya veremos a ver Porque para hacer esto Hemos dicho que son 5 partes Con lo cual Tengo que ir a farmear Un poquito más Ok Ok Voy a dejar esto aquí Así a modo de recuerdo En plan de Acuérdate que tienes que hacerlo Son 6 A ver Que cojamos de aquí Cogemos de aquí Cogemos de aquí Cogemos de aquí Vale Y... Gente Mira Pa, 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 pa A ti te vamos a poner aquí Perfecto Y tú por último Ahí A darle duro Perfectísimo Así vamos funcionando Vale Y lo dejamos lo que nos sobra Aquí Listo Vale Pues A ver 5 partes Tengo Aquí no Perdón Aquí Tenemos 3 Pues ya conseguiremos Las otras Y esto Vamos a apartarlo Por aquí Así un poco Eso es Vale Esto es de armaduras Vale Más cosillas Más cosillas A ver Entonces hemos dicho que Nivel armamento Ya tenemos full lo que podemos Porque el martillo es cuero de valla Y para hacer cuero de valla Vale Trozos de valla Tenemos 16 A ver Sé que con el secadero este Cada cosa que ponga a secar Es 1 Y en el cuero de valla Por cada uno que me den Va a ser 1 Con lo cual necesitamos Muchos bombarderos Vale Voy a ir a farmear bombarderos El solo haré fuera de cámara Y Y vamos a ver algo Tengo aquí para Un poquito de De hambruna ¿Eh? Comeré ahí Consume un poquito Vale Entonces el hacha ya Podemos cambiarla por esta Que he hecho Fijaros El daño Aturdimiento Y velocidad Comparado con la otra Que es básicamente Un poquito más de daño Perfecto Pues perfectísimo Vamos a poner un cofre de armas Este de la esquina Ahí Este arma no lo vamos a utilizar más Pues lo dejamos ahí Y podemos poner Armamento Mira Hachas Armas Armas de color Yo que sé Amarillo Por cambiarle un poquito Que me mola esto Los iconitos Y los nombrecitos Y todo Me mola Me mola Y le podemos poner aquí Armas Bueno Herramientas Armas Vamos a poner Herram... Bueno Se nos lía aquí Armas 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 Ahí Perfecto Vale Así queda Nice Ok Listo Pues Yo creo que por el día de hoy Ya tenemos todo bastante organizadito Tenemos aquí El nuevo bate Tenemos por aquí El nuevo hacha Que de hecho Con este hacha Puedo cortar Esto ya también ¿No? Sí Y podemos conseguir ya Cositas Gente Cositas Vale Pues voy a farmear Unos cuantos bombarderos Cuidado Porque Vale Esto me da mucha madera De esta Y tira alguna cosa más ¿O no? No No Oye ¿Y el hacha Con las hormigas? ¿Dónde está la hormiga? ¡Hormiga! Ven aquí Ven aquí No te vayas Ven aquí Déjame que coja estamina Un poquito de estamina Un poquito de estamina Bien 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 El hachazo Que te crió Ya ves Este es hachazo Mira como lo he dejado Mira como corre No vayas Que luego se lo cuentas A tus amigas ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Madre mía El hacha El hacha Tú El hacha Lo tenemos Tier 2 Vale Nos quedaría en el martillo Que va al próximo día Espero tenerlo ya Directamente Y con esto Pues ya seguiremos avanzando Poco a poco Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Si es así Ya sabes Dale a suscribirse Dale a like Que se Se ayuda gente Se ayuda al canal Dándole like Para que haya más repercusión Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.